Bueno, Fabio, primero darte las gracias por atender a toda la gente que nos sigue en Cafeteros en el Mundo y como eres uno de nuestros representantes en Europa, queríamos hacerte esta entrevista. ¿Cómo va todo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, gracias a Dios. Acá ya en casa descansando del partido de ayer. Bueno, hablemos del partido de ayer. No fue todo lo bien que se esperaba, pero se luchó hasta el final y contra un grandísimo rival, ¿no? Sí, creo que es uno de los grandes de acá de Bulgaria. Un gran equipo, unos grandes jugadores también. Tenemos que valorar también el trabajo que hicieron. Creo que nosotros, lastimosamente, venimos pagando muchos errores en la parte de atrás. Siempre que nos llegan, nos cobran. El gol que fue en el primer tiempo, un autogol de nosotros. Un partido que lo teníamos controlado, que no había tanto fútbol. Había como todas las finales. Se metía, se corría, nadie quería perder, pero tú sabes que cuando uno no está concentrado y se subió por ahí, entonces, lastimosamente ayer nosotros nos pecamos ahí, como se dice. Y bueno, eso creo que nos cobró el partido. Sí, el detalle del partido de vuelta fueron esos matices que no pasó en el partido de ida, porque estuvo muy parejo el partido de ida aquí. Esos detalles de los que habla son los que marcaron el encuentro de ayer. Sí, creo que el partido, te soy sincero, incluso el partido local de nosotros, tuvieron más opciones ellos. Ahí sí estuvimos para perder los 2-0 o 1-0. En cambio, el partido de ayer, como te digo, ni ellos llegaban ni nosotros llegamos. Sí, era un partido que se jugaba en la mitad del campo, un partido aguerrido. Nos viene pasando eso, que siempre en el minuto 10-15 nos cobran. Y creo que eso pasó en el partido de ayer. Ya cuando hicieron el gol, empezando el segundo tiempo, incluso también tuvimos una jugada muy clara, muy clara, muy clara para poder empatar el partido y poder tener la posibilidad de poder pasar a nosotros, porque con el gol de visitante pasamos nosotros. Y, lastimosamente, el compañero no la puedo meter, porque si vos sabes que si haces el gol, tienes un club más y puede dar mucho más para atacar. Bien, ganarlo un 2-1, un 3-1, lo que sea, pero que no tenga más goles, porque sabes que tienes la posibilidad de pasar. Y ayer, como te digo, incluso el primer tiempo tuvieron un poco más el balón ellos, nosotros estuvimos más en el segundo. Pero fue un partido así, no fue un partido con tantas opciones, un partido aguerrido, pero creo que en lo personal no merecían ni perder el partido. Ya, como te digo, quedaron empatados, decidieron hacer el cero, hicieron penaltis, lo que sea, pero no era para perderlo así o cero. Sí, sí, es cierto. Pero eso, bueno, se va cogiendo experiencia, ¿no? Eso también marca que los equipos grandes tienen ese bagaje y tienen como metido dentro del cuerpo esas situaciones que sacan la casta en las finales, en partidos decisivos, como que lo llevan por dentro y eso solo lo curten los años y que se vaya fogeando el equipo y que vayan cogiendo experiencia cada uno de los jugadores, ¿no? En esa clase de finales, porque los errores siempre se pagan. Sí, creo que eso es lo que tienen los equipos grandes, de ese como ese flu de que si vos les das papaya, te van a cobrar, si no estás atento, te van a cobrar. Es un equipo que tiene grandes jugadores y eso pasó ayer. Nos equivocamos, porque en el segundo gol también hubo una equivocación de la Tierra del Derecho que no cerró bien y ahí nos cobraron. Entonces, ellos tienen esos equipos que si les dejas libertad a la hora de definir, te van a cobrar porque tienen muchas categorías. Es un equipo grande, una hinchada inmensa, un estadio que siempre alentó su jugador y bueno, ahora simplemente queda nosotros levantar la cabeza, seguir mirando lo que se viene, que todavía no quedan unos partidos de liga por lo que se dice el descenso. Es complicado el torneo porque no comprendo muy bien algunos detalles, pero poco a poco me voy agitando a todo. Más complicada que la liga colombiana. Porque Colombia tiene cuadrangulares, clasificaciones, torneo regular, torneo corto. Eso te voy a preguntar también, el tema del fútbol colombiano, que se habla ahora de querer volver a hacer un torneo, un solo torneo al año, jugando en una liga donde se hace un solo torneo. ¿Es mejor torneos cortos o torneos largos? Yo creo que tienen más emoción los torneos, como se vienen realizando en Colombia, no sé. Lo veo que tienen más emoción porque son grupos que llegan cuando es a mitad de año, hasta junio, en diciembre, que la gente está saliendo de vacaciones y tiene como esa emoción. Pero en cambio, en torneo largo, pues ya se sabe, siento el torneo, digamos un ejemplo, Cali fue el primero, ya sabemos que fue el campeón del torneo. Yo creo que no tiene esa emoción como tiene ahora en día el fútbol colombiano. En cambio acá, ahora lo que me doy cuenta es que lo como ti, el más grande, el que siempre está en la Champions y todo eso, peleando acá, se hicieron unos grupos y ganó el fin de semana y ya quedó campeón. Entonces, no entiendo eso, no entiendo el sentido de por qué así. Pero sabes que cuando hacen los grupos es porque todo el mundo entra de cero y bueno, los que ganan a finales van a jugar a finales, no como lo hacen acá. Nosotros estamos peleando, eso es que el descenso, baja uno directo, otro va al repechaje. Entonces, estamos en eso, vamos de primero. Después, si ganamos, son tres partidos del grupo nosotros. Después tenemos otro partido del otro grupo y a lo último nos enfrentamos con el primero de otro grupo para que el que gane ese partido tiene unas posibilidades de ir a ese torneo, no a la Champions sino al otro, a jugar también repechaje. El espíritu de los torneos cortos que se usaba en Argentina y que después lo puso en el fútbol colombiano es que en los torneos cortos se emparejan mucho las posibilidades de los equipos que no tienen tanto presupuesto. Porque, claro, ante más presupuesto, más calidad de jugadores y la plantilla más extensa por el tema de las lesiones que va a durar más la plantilla hasta final de temporada que fuera en contra para los equipos pequeños, ¿no? Los torneos cortos sí que en seis meses dan bastante la batalla. Los equipos que están a media tabla normalmente o los equipos que no tienen tanto presupuesto es el espíritu de los torneos cortos y por ahí la importancia, ¿no? Que normalmente en los torneos largos siempre o por lo regular son campeones los equipos con mayor presupuesto. Claro, es que como te digo, creo que hay más emoción así, ¿sí? Porque si es torneo largo ya sabes quién va a quedar campeón. ¿Quiénes son los que van a quedar campeón? Por lo que tú, que tienen la plantilla más amplia, tienen jugadores, de dónde coger. En cambio, los equipos chicos que llamamos no tienen esa posibilidad, ¿sí? Luchan hasta donde más puedan, con lo que tienen. Entonces ya sabe uno quién va a quedar campeón. En cambio, en los cortos es más emocionante porque le hace una motivación también a los equipos sin tanto recurso económico. Entonces van a luchar y por eso a veces en Colombia ha pasado que hay equipos que han quedado campeón que uno nunca dice, ¿sí me entiendes? Como chicos, digamos chicos, en sus tiempos que quedó campeón. ¿Con quién iba a creer eso? Pero paso también, ¿quién iba a creer eso? Pero lo ha quedado campeón. Entonces eso es lo que yo digo que es emocionante para el fútbol. Porque si tú te colocas a ver en España, en el Real, Barcelona, por ahí no sé cuál otro pueda, pero ya se sabe cuáles son los que siempre van a quedar campeón. En Italia también todos esos países que tienen esos jugadores tan importantes y tienen mucho dinero. Sí, eso es cierto. Quiero preguntarle a Fabio, ¿cómo es que juega para el fútbol de Bulgaria? Mira, yo me quedé hasta enero. Tuve una posibilidad esa ahí en Colombia, en algún equipo. Estaba esperando en Dios que me abriera otra puerta. Tuve también la posibilidad de ir a Perú. Incluso para Perú me compraron los etiquetes. No quise viajar a lo último porque estaba esperando, como te digo, en el Señor. Y bueno, el Señor me abrió esa posibilidad de venir acá. Es complicado el idioma. Pero cuando tú quieres algo, tienes que arreglar todo. Y bueno, yo por eso me vine. Sí, le mando un mensaje ahora que estamos aquí hablando a mis colegas colombianos, a los pelados ahora que están empezando, que tan siquiera estudian el inglés porque es muy importante y con eso se pueden defender porque yo que lo estoy viendo ahora es muy complicado. ¿Por qué todo es mentira? Es complicado. Te sientes tú como un bicho. Pero yo vine a parar a un grupo de empresarios de Brasil, que son los que me están manejando a mí ahora en ese momento. Con un heladio, no sé si yo lo he escuchado, un colombiano, él me comunicó y bueno, me dijo, mira, ese grupo tiene esas posibilidades de irte a Bulgaria, qué pensás o te gusta, ¿no? Y ya el tiempo me estaba cogiendo, sí. Entonces llegué y le dije, sí, dale, yo voy para adelante. Digo, ¿para dónde me la propuesta? Y yo la veo, la analizo y tomo la decisión con mi familia y con la gente que está alrededor mío. Y así fue. La tomé. Llegué acá el 30 de enero. Estuvimos haciendo eso de... La hice de trabajo. Y cuando iba a debutar, lastimosamente pasó todo lo que pasó ahora en el mundo, con el COVID. Pero bueno, Dios es perfecto y ahora estamos jugando. Tenía seis meses sin jugar, prácticamente. Porque con Santa Fe jugué en diciembre. Y llegué acá y bueno, como te digo, cuando iba a debutar pasó lo del COVID. Entonces me quedé todo ese tiempo parado. Y creo que ha sido muy bueno. El rendimiento mío, en lo personal. Entonces estoy muy contento. Espero seguir así. Espero que, como te digo, otra cosa. Que yo digo siempre, yo no soy goleador. Yo soy un carrilero. Yo coloco asistencia. Con mi desequilibrio. Con mi rapidez. Y también cuando hay la posibilidad de hacer gol, también se define. No soy un goleador. Pero, como te digo, estoy contento. Y yo mediante Maloquengo haciendo muy bien, se me abre el arco para también hacer gol. Y que eso me llenaría mucha más confianza. Acabas de decir algo muy importante, Fabio. Porque, por ejemplo, nosotros los entrenadores, cuando llegan jugadores latinoamericanos, en general, de México hasta Argentina, quizás Argentina, porque tienen esa situación social, que son un poco más en su modo de vida, al estilo europeo, no les pega tan duro. Pero acabas de decir algo importantísimo a los muchachos en el fútbol, cuando estén comenzando en el fútbol colombiano. Hay que estudiar. Hay que estudiar idiomas, como mínimo el inglés, porque eso te abre más puertas. Y la otra cosa es que nunca sabes quién te está mirando. Porque ahora en el tiempo moderno hay muchísimos equipos, muchísimos veedores, muchos scoutings, que están mirando el fútbol de todas partes del mundo. Y nunca se sabe quién te está mirando y se te puede abrir esa posibilidad, ¿no? Y has tocado ese tema del idioma y que los muchachos, además de jugar al fútbol, que lo hagan bien, pero que también tengan esa posibilidad de que no se olviden y que hay que estudiar y que hay que culturizarse y tener un bilingüe perfecto, porque eso se maneja ya estando en el propio país, pero por lo menos que sepas defenderte y que no te cuentes con una situación tan extraña. Creo que cuando estamos en, como tú lo dices, Argentina, México, ahí mismo en Colombia, es muy fácil porque sabemos hablar la misma lengua, ¿sí? Pero cuando te enfrentas con países como esto, es complicado, por eso yo te digo y le mando el mensaje a mis colegas, a los jugadores que están empezando, que están más jóvenes, que tienen la posibilidad ahora de tener la oportunidad también de estudiar, que lo aprovechen y que dediquen un poco al tiempo, al inglés, porque no saben en qué país van a jugar, solamente Dios sabe en qué país, en qué puerta le va a abrir, pero sí que se preparen porque no sabe uno con qué se va a encontrar adelante. Yo le doy gracias a Dios que tengo dos compañeros brasileños, colegas, y la verdad que me han ayudado mucho y son los que por ahí, lo que el profe quiere, o no está abajo, me guían, entonces le doy gracias a Dios por eso. Porque si no, no sé qué fuera, la verdad que no fuera, no fuera a ser de mí, porque es muy, muy complicado, ¿para qué te voy a decir mentiras? Demasiado complicado el idioma. Para ir terminando, Fabio, ¿qué tal la ciudad? ¿Qué tal el país? La verdad que la ciudad, muy linda, es la segunda ciudad más grande que hay acá, la gente también es muy, muy amable, es como todo, ahí lo único complicado en los jugadores, como todo, en todo país, es complicado, eso te den solo a ti para poder hacer otra jugada diferente, y pues deben hacer otras cosas, pero hay que jugar con todo eso, como te digo, con todo eso, el fútbol no es fácil, no es como todo el mundo lo ve, como todo el mundo, y no, es que el partido no, no, se encuentra con todas esas cosas, donde, 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 no quieren al jugador extranjero, la verdad, es muy complicado, y te enfrentas con esas cosas, pero, pero tiene que colocar el pecho, tiene que, que ser fuerte, y tratar de, de, de ir mostrando en el entreno, y en los partidos, para que así tenga esa, esa confianza, y, y, y yo soy, yo soy contento, soy, soy contento, en la ciudad, y, y agradecido, pues con, con, con el apoyo. Sí, claro, la gente, lo normal es que vea al futbolista, que está en el entreno del juego, mira, los jugadores colombianos, como están bien en Europa, pero no saben, la lucha que tienen que, estar en otro país, la alimentación, el idioma, el clima, que también juega, y que te cuesta dos veces más, que un futbolista, creo yo, porque es lo normal, es un extranjero que viene, a ocupar un puesto, y se lo tiene que ganar. Sí, sí, es verdad, a mí me duele lo que está pasando ahora, tengo un colega, y me duele, porque, la gente no sabe, la gente habla por hablar, la gente no sabe, que hay que vivir con muchas culturas, cosas, envidia, entre los jugadores, y bueno, en España se habla español, pero uno no sabe, a ti te pueden abrazar en ese momento, te pueden decir, ah, che, lo que sea, sos un crack, lo que sea, pero le están dando la apuñalada, entonces, vamos a hacerle la fe a ese, para que se aburra, se vaya, entonces, yo creo que la gente, en ese momento, tiene que, que apoyar mucho a James, porque el momento que está pasando, no es fácil, no es fácil, y yo ahora que estoy acá, incluso, como te digo, habla en español, pero sé lo que se, lo que se viese, estar uno, como, en otro país, diferente, cultura, todo, todo, todo muy diferente, y donde, donde, el, que es, digamos, así como el de acá, quieren que le vaya bien, a su, a su, a los jugadores de acá, no quieren que, los que vienen de afuera, le vaya bien, entonces, ese momento, está pasando eso con Ame, yo por eso, invito también, que, que mucho apoyo para él, mucha fuerza, y que lo, que, que lo entiendan, que, que, que en ese momento, le están pidiendo una cosa a él, que no, que no, que, que no es de él, pero, lastimosamente, así el fútbol de Europa, tú tienes que hacer eso, si no, la verdad, que no va a jugar nunca, porque acá también, lo que te digo, a mí acá, me toca desigar hasta, hasta otro lateral, otro central, es cosa diferente, en total, a veces me siento, que las piernas, para llegar a, a la, a la, a la arquería, es complicado, casi sin fuerza, pero, pero, tiene que ser mental, mental, bien uno físicamente, y la gente, lo que acaba de decir, hay que tener comprensión, porque a mí, yo lo viví, y, y me tocó la era, de Luis Van Gaal, en el fútbol de Club Barcelona, con Juan Román Riquelme, el, el, Van Gaal decía, que el jugador, se tenía que adaptar, al fútbol europeo, y que tenía que jugar, por izquierda, como si fuera un extremo, y, y no pudo, no pudo, hasta que no encontró, un, un entrenador, que lo comprendiera, como Pellegrini, en el Villarreal, y ahí, cuando sacó su mejor versión, en Europa, Juan Román Riquelme, y eso, poner, ver a James, en el partido anterior, ante la Real Sociedad, jugando por derecha, incomodísimo, se tiró a izquierda, algo hizo, después por el centro, pero también hay que tener en cuenta, que le falta ritmo del juego, que le falta, eh, de adaptarse de nuevo, a la situación, de la que está el Real Madrid, y que, tiene muy poco, dos minutos en el Real Madrid, y eso, la gente tiene que tenerlo en cuenta. La gente no va a entender eso, la gente cree que, ¿cuánto tiempo ya James sin jugar? Eh, que van a ir para ocho meses, ¿no? Si va ocho meses, igual en el partido, hasta donde jugó la liga, tampoco está jugando, tienen que, tienen que entender todo eso, ahora, una para volvió, viene a jugar a penador, lo meten de titular, lo meten de titular, es algo que, 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 que le va a, por más que uno sea preparado, se le va a hacer duro a uno, se le va a hacer complicado, no va a ser fácil, no, no va a ser fácil, no, no va a ser fácil, porque, no tiene ritmo de juego, está luchando él contra, 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 contra todo mundo, con el que le da duro, con el técnico que no lo quiere, la verdad, porque, también, si un técnico te quisiera, te, te, te empieza a dar minutos, venir, vamos a leer, a ese 20, 30, 40 minutos, porque se vaya, eh, atando más, vaya cogiendo más confianza, nada, lo mete, el sorpresa, como, todo el mundo se está viniendo encima, quejame, quejame, porque, lo tira, compadre, ahí se lo metí, a ver, qué va a hacer, y, y, lo que hace es, enterrarlo más, entonces, que tener mucha compasión con él, mucho ánimo, porque, en ese momento, si la selección pudiera convocar a los jugadores, si, si él no está animado, no está contento, no está feliz, no está tranquilo, no va a responder, no va a responder, va a ser peor, la verdad. Sí, eso es cierto, estamos completamente de acuerdo con ese tema de James Rodríguez, Fabio, eh, para finalizarte, te quiero agradecer en nombre de, de, de nuestro canal Cafeteros en el Mundo, estamos muy pendientes de todos los jugadores colombianos que están, alrededor del mundo, y queríamos saber cuál era tu, realidad, en tu actualidad con, con tu equipo, y más, jugando a las semifinales de Copa, eh, que al final no pudo ser estar en la final, pero que se hizo, es un grandísimo papel, así que, estaremos muy pendientes de cara al futuro, cuando termine todo esto, en la liga, a ver cómo, cómo termina el equipo, y la situación de, de Fabio, eh, en Bulgaria, así que, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has, eh, regalado. Dale, dale, muchas gracias por la invitación, aquí estamos, para servirte, y, y bueno, eh, muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.